Cuando en realidad debería haber lugares y caminos totalmente habilitados para que entren los equipos de emergencia, entren los bomberos, y se ve mucha gente, o sea, ¿eso ayuda o dificulta a veces la tarea de los bomberos? Yo creo que el panorama cambia tanto, a ver, vuelvo a la situación que vivíamos con la comitiva oficial y gobernador, estábamos tranquilos, Lalo, estábamos escuchando el reporte, prestando atención, y de repente cambia el viento, había un pronóstico que decía que cerca de las 20 iba a venir un viento sur, muy importante que es finalmente lo que ocurrió, rota el viento y el panorama cambia minuto a minuto, Entonces, algunos caminos internos que de pronto estaban interrumpidos, se habilitan para cortar otros pasos y la desesperación de la gente de defensa civil, de la policía, que a veces no da basto para dar las indicaciones. Lo diferente que hemos visto en estas últimas horas, con respecto a otras situaciones, es que aquí está afectando a barriadas humildes, entonces el deseo de la gente, la desesperación de salvar lo poco que tiene, porque es un panorama diferente a zonas como, por ejemplo, Hicho Cruz, Cabalango, que cronicábamos ayer, donde hay casas de veraneo, es otra la situación. Y acá estamos hablando de barriadas populares, que por primera vez sienten el fuego en esta magnitud y tan cerca, ¿no? Claro. ¿Y cómo es la densidad de esos barrios, no? Porque hasta ahora hemos descrito, este año y en otras ocasiones, el avance del fuego en zonas más bien despobladas, ¿no? Con algunos parajes y demás. Es la primera vez que asistimos a zonas muy densamente pobladas. ¿Es una casa al lado de la otra como un barrio consolidado tradicional? Describinos la zona. Sí, Laura, sí, sí, correcto. Es una zona con una densidad poblacional importante. Hay lotes libres, hay terrenos libres, pero si ustedes ven las luces de las viviendas, son viviendas más chicas, más precarias, que sí, reflejan una densidad poblacional importante. Hay quebradas, hay pendientes donde, bueno, hay piedras, rocas y es una zona complicada para construir, pero yo no había visto un incendio de una magnitud tan significativa, tan cerca de alumbrado con este nivel de densidad. Cuando las llamas se corren y empezamos a ver el humo y la ceniza, es notable cómo se observa la densidad del humo a través del alumbrado público. Quiere decir que, efectivamente, acá hay dos fenómenos no habituales. Por un lado, barriadas populares, barriadas humildes. Por otro lado, una importante densidad poblacional, que también se refleja cuando los propios vecinos, con baldes, con mangueras, empiezan a combatir las llamas cuerpo a cuerpo. Es impresionante las cadenas humanas que hemos podido ver en diferentes zonas de Carlos Paz, también densamente pobladas, la organización de los vecinos, que llegan primero que los bomberos y que terminan salvando las viviendas. Si les parece, a continuación compartimos algo de lo que ocurría esta tarde en esto que hemos denominado los héroes en el infierno. Estaba llorando en su casa, no sabía qué hacer, así que nos vinimos un montón de vecinos a balde limpio. La verdad que no sé qué hubiera sido, si los vecinos no se ponen a laburar con 100 puestos y se hubieran prendido fuego, creo que todo el base, porque aquí arriba estaban las llamas altísimas. Gracias a todos infinitos, a mis vecinos, a la gente que no conozco, estuvieron todos, todos. La familia no alcanzó a llegar, pero gracias a Dios los amigos y los vecinos están acá. En un momento teníamos más de 150 personas rodeando nuestra casa y la casa de mi vecino, y ayudándonos con todo, con los animales, todo. También gracias a los bomberos, a las chicas de salud, a los chicos de la municipalidad que vinieron. La gente venía con un balde, con una olla, con una botella cortada, a traer agua y tirar para salvar esto. Esto estaba lleno de animales, era todo naturaleza. Y de repente vi gente que no vi nunca, que no conozco, que no la conocía. Estaban todos acá, todos agarrando algo, me traían una naranja, una botella de agua y agarraban. Todos ayudaban. Infinitas gracias a todos, porque la verdad no solo salvaron mi casa y mis cosas, sino que ayudaron para que esto se frene un poco. Impresionante, desesperación total, el fuego avanza sin control sobre una de las viviendas. Ahí empiezan a abrirle el corral a los animales. Esto es un infierno. Un infierno, realmente desesperante el avance de las llamas, que arrasan con todo, que no perdonan. Y nada es suficiente, ni los baldes, ni las mangueras, para detener el fuego. La postal que duele ver, empunilla, el avance de las llamas, que arrasan con todo. Bueno, Mateo, es durísimo todo eso que estás mostrando. Lalo, queríamos preguntarte, pasando el limpio, en la jornada de hoy, si estás en condiciones de poder darnos esto. ¿Hubo casas quemadas? ¿Tenés esa evaluación, por un lado? Y además, si hay personas heridas entre los bomberos o entre particulares. Lalo, han tenido que asistir de manera permanente a bomberos y vecinos, que por el humo, uno de los principales enemigos aquí es el humo. Hay gente que se acerca a zonas muy críticas y realmente no puede respirar. Hemos visto, con Marcelo Capó, que me ha acompañado durante toda la jornada, personas asistidas por personal médico, ambulancias y demás. Quiere decir que hay heridos y también hay asistidos. En cuanto a la pregunta de las viviendas quemadas, sabemos que al menos dos viviendas recibieron importantes daños, producto del incendio y del fuego que se desató en el interior. Esto en Altos del Valle, muy cerca, donde veían ustedes la evacuación del gobernador. También nos han llegado reportes de viviendas que han sido parcialmente dañadas porque algunas brasas, algunas chispas, avivaban el fuego en los patios y eso complicaba la tarea. Entiendo que ustedes lo han visto en el informe también de recién. Los vecinos que a través de las mangueras enfriaban, humedecían las paredes de las casas. Pero todo acá se aprende minuto a minuto porque estamos hablando de comunidades que no están preparadas, que no tienen la información y que no cuentan con el saber necesario para tratar de frenar el fuego. Sin embargo, lo logran producto del esfuerzo, el empeño que ponen en ayudarse unos a otros. La verdad es que escenas de mucha solidaridad. Y ese combate es igual que mostraba recién Mateo en el informe de los héroes de la tarde porque esta vecina que decía, gracias a la gente que no conozco, que me acercó una olla con agua, que me acercó una naranja, esa solidaridad ante la impotencia, ante la finitud que supone luchar contra el fuego, que en segundos es capaz de devorar una vivienda completa. Esa humanidad que pese a todos y a todo aún nos sostiene y en momentos así tan difíciles da algo de aliento. Porque no te queda otra, Lalo. No te queda otra que confiere que venga el vecino, que venga alguien que está ahí, ¿no? Y completo lo que vos decís, y vuelvo a tu pregunta inicial, el tema de la densidad de las barrigas populares. Hemos visto nenes llorando desconsoladamente. Postales que nos traen a otros momentos de la Argentina, a lo que pasa en otros, en este momento, en otros puntos del mundo, realmente son imágenes duras de ver y uno no está acostumbrado a poder experimentar eso. Nenes chiquitos llorando desconsoladamente, familias desesperadas tratando de sacar todo para evitar que se prenda el fuego, llevándolo de una casa a otra. Realmente eso resulta novedoso y ha sido novedoso la experiencia de sufrir el fuego tan cerca de las poblaciones, ¿no? Creo que eso ha marcado un antes y un después, por lo menos en estos barrios donde estamos transmitiendo... Mateo, ubicándonos geográficamente con exactitud, ¿dónde estás y cuán lejos está el río así? Bueno, estamos un poco lejos ahora del río. Le voy a decir a Marcelo que rote 180 grados para ver aquel sector de esas casas que ven ahí. Bueno, esa montaña, atrás de eso, como referencia, tenemos la zona de Cabalango. Para allá atrás, nos informaron recién que está Cabalango. El río está hacia la derecha. Se ve ahí como que ya cede un poco la montaña y ahí se encuentra el río, la calle principal que va bordeando el río. Pero Cabalango está, que también fue castigado por el fuego, pero se encuentra detrás de aquel cacerío que veíamos recién. Hay reportes de vecinos, de vecinas que se negaron a salir de la vivienda porque, bueno, hay que aceptar las órdenes de los bomberos, las recomendaciones, pero también dejar tu casa porque es todo lo que tenés, ¿no? Dejar e irse. Y uno entiende el riesgo de vida, pero, bueno, hay familias o hay personas que se han negado a eso, que significa dar vuelta atrás y que quizás cuando volvés no tenés nada. La gente que fue evacuada, ¿toda la gente se evacuó, se auto evacuó? Sí, durante la jornada de ayer, la jornada de hoy, hubo muchos evacuados y auto evacuados. Muchas personas mayores, Laura, que se negaban, se resistían. Lo hemos visto, más allá de lo que digan los reportes, lo hemos visto en las evacuaciones que se han dado durante todo el día de hoy. También hemos visto el rostro de la desesperación de personas jóvenes rogándole a los adultos mayores que se fueran, sobre todo en estas barreras populares donde estamos transmitiendo ahora. Lo hemos visto, Laura, y ha ocurrido. Mucha gente que se ha resistido a evacuarse, a salir de las casas, y ante el humo y la ceniza, bueno, a algunos que ya no les quedaba otra alternativa, ¿no? Bueno, te liberamos por un momento, Mateo, porque lo tenemos a Freddy Bustos en otro sector de Carlos Paz, donde también se combaten las llamas. Freddy, vos también estuviste...